¡Ariana Galeago, reina de Araporá! ¿Qué tal Ariana? ¿Cómo está pasando estos cursos? Muy bien, de lujo, perfectamente acá con toda la gente sanmigueleña, muy contenta. Contame cómo viviste todo este día, la previa. Muy nerviosa, muy ansiosa, pero feliz de esta hermosa comparsa Araporá, que es una familia para mí, así que muy contenta. ¿Qué representan este año? Este año representamos a la mitología griega, yo represento a la diosa Hera. Podemos ver durante todo el trayecto de Araporá a los diferentes dioses de la mitología griega. ¿Qué te parece lo que la prensa local está diciendo de Araporá, que se está dirigiendo como la tercera comparsa? Y me pone muy contenta, como el público lo puede ver, todos los años tratamos de mejorar, año a año, solamente tenemos cuatro años y tratamos de mejorar y yo estoy perfectamente segura que estamos ahí cerquita, muy cerquita de ser una de las mejores. Arianna, no quiero interrumpirte más porque ya está desfilando acá en el Corsódromo. ¿Algún mensaje para los jóvenes? Que sean felices, que la vida es corta y que sean muy felices. Gracias y bueno, éxito. Gracias. Gracias.